Hola amigos de NotiVértigo, como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Estefanía Garibaldi y les presento la información. Tejanos, asesinos de burros mexicanos. En la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo, para variar. Los legisladores tienen hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos del próximo año y se espera que cumplan hasta los últimos minutos de ese día, porque hasta ahora las diferencias entre los partidos han atorado las negociaciones. La secretaria general del PRD, Dolores Padierna, informó que en cuestión de horas conocerán el resultado de las encuestas aplicadas para definir a su candidato presidencial. Se espera que el viernes anuncien al ganador. Tremendo zafarrancho se armó afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de que elementos del Cuerpo de Granaderos replegaron a un grupo de manifestantes que había bloqueado el eje central en la Ciudad de México. Durante el altercado fue detenido el líder de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores Fernando Perfecto Cruz, quien fue puesto en libertad minutos después. El próximo fin de semana nuestro país emulará el Viernes Negro o Black Friday de Estados Unidos. El presidente Felipe Calderón anunció la iniciativa El Buen Fin, que consiste en que las empresas ofrecerán durante un fin de semana, en esta ocasión del 18 al 21 de noviembre, los precios y las tarifas más bajos al año. Ahora resulta que las autoridades de Texas en Estados Unidos consideran un peligro a los burros mexicanos, por lo que se han propuesto matar a los animales de este tipo que crucen la frontera. Hasta el momento le han quitado la vida a 130 burros. Les recuerdo que Vértigo Político está disponible para iPhone, iPad y Blackberry. Síganos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Les recuerdo nuestra página de internet www.vertigopolítico.com Yo soy Estefania Garibaldi y le agradezco que nos haya acompañado. Hasta la próxima.